BISAMIKU NO TASINA BISAMIKU NO TASINA Visame con nota verdad Visame con nota sinar Visame con nota sinar Visame con nota verdad Lanta no queda igual en India Ven pa'u actene mi man Lanta bo' ban No baila a ganos Sin más tarea Uye oba diosa pone pa'u cumplir Y bu' pueblo ta'uarda pa'u libra na' Visame con nota sinar Visame con nota sinar Visame con nota verdad Visame con nota sinar Visame con nota sinar Visame con nota verdad Tempo abriste de exterior Tu rende a paraliza Por ta' verdad No la ganos mi bon dios No baila a 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 ganos mi bon dios Manera no ta' verdad Mas si manereta cerca nos Manereta un tuconos Con nota sinar Visame con nota sinar Que esa quita É verdad No baila a ganos mi bon dios Y la manera a ganos mi bon dios No baila a ganos mi bon dios No baila a ganos mi bon dios